El caso del vuelo 2431 continúa en la mira y esta vez, después de que un pasajero interpusiera una demanda por negligencia, se presentaron seis demandas en nombre de 11 pasajeros sobrevivientes, contra la aerolínea. El motivo es conocer la causa del desplome del avión, explicó en un comunicado el despacho Corvoy y Demetrio, pues los demandantes cuestionan los datos de los primeros reportes sobre por qué sucedió este accidente, un avión simplemente no cae del cielo porque está lloviendo fue la explicación de Tomás A. Demetrio La investigación por parte del gobierno mexicano, la Procuraduría General de la República. PGR, comenzó la carpeta de investigación por el accidente del Embraer 190, que tenía la ruta Durango-Ciudad de México. Además, la semana pasada, la Dirección General de Aeronáutica Civil, GAC, inició con los trabajos de recuperación y lectura de dos grabadoras de voz y datos del avión Embraer 190, de Aeroméxico. Es decir, la SCT está llevando a cabo los protocolos para investigar qué sucedió esa tarde del 31 de julio. Por lo pronto, los trabajos preliminares de campo han concluido y, según Luis Gerardo Fonseca, director de la Agencia de Aviación Civil de México, el primer oficial y las dos sobrecargos ya declararon. Solo falta esperar a que el capitán dé su declaración, pues aún continúa en su tratamiento. La investigación avanza y los pasajeros, en su mayoría extranjeros, exigen conocer las razones por la que el vuelo resultó accidentado, en lo que algunos han especulado que se trató de negligencia, como Néstor Martínez, profesor de origen mexicano residente en Chicago, o Ramín Parsa, el pasajero que grabó el momento del accidente, y que también acusó de negligencia por ordenar el despegue en medio de la lluvia. Leer, foto de portada Leer, foto de portada